La foto tuya sale Mis redes sociales Ya no asociamos Pero mandas las señales Ya no fumas cachón Y no bebes tequila Tu vida se transforma En un modo tranquilo Lo pasamos muy bien Me hacías falta Pero hoy no cabían tus prioridades altas El tiempo ha recorrido La vida no es la misma Es que de por siempre esta sisma Ya deberías de haberme olvidado Parece que juntaste el futuro y el pasado Después de la lectura yo sigo recuperado Mi corazón no duele ni molesta pero Yo te recuerdo cuando Tú no tenías los tatuajes Tú cambiaste mucho Eres otro personaje No te voy a adiós mi niño Mi corazón, mi pasado duro Nunca te dejo más Mi imposible futuro No te voy a adiós mi niño